Hola amigos cristianos y amigas cristianas, vamos a ver qué me dicen los arcanos para este agosto en amor, trabajo y salud para vosotros y para vosotras. Bien, en el amor para aquellos cristianos y cristianas que estáis en una relación de pareja, me hablan de que estáis muy volcados en ella, estáis muy volcados en la relación. Lo único que os veo un poco tristes, pero me da la sensación, me atrevería a decir o al menos yo lo entiendo así, de que no es por el tema de la relación, no estáis tristes por vuestra pareja, sino es algo que os viene desde hace mucho tiempo y es algo interior. Es una tristeza interior. Esto no es que os repercuta en la pareja en sí, porque a lo mejor hasta se lo ocultáis, puede ser algo interno que tengáis ahí, algo que hace mucho tiempo que estáis esperando que se cumpla. Y a lo mejor vuestra pareja, o si lo sabe, pero que tampoco le dais la tabarra, que no se lo comentáis constantemente, que no estáis ahí, oye, 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 que esto no me sale o que me pasa esto, no. Es algo como que lo lleváis internamente, en soledad. Y claro, no es que esto repercuta en la pareja, pero bueno, en sí se nota, ¿no? No es como cuando uno está bien, lo mismo que cuando uno siente que le falta algo, o que está luchando por algo que no llega. Y lo cierto es que os siento como en esta búsqueda, como si estuvieses esperando una señal del cielo, ¿no? Alguna guía, algo que os diga cuándo se va a efectuar este cambio. Ya os digo que me da la sensación que nada tiene que ver con el amor, este abatimiento, sino que es algo más profundo, es algo más del ser interno. Y puede ser sobre muchos ámbitos, que a lo mejor también puede ser con la pareja, no, es que no lo veo así. Hay como una soledad con la cual uno está luchando desde hace tiempo, y con la cual estáis esperando esa respuesta divina, ¿eh? Incluso, algún mensaje, algo que os ayude a salir de esa situación. Veo como un periodo de soledad, pero como os vuelvo a repetir, no es soledad o alejamiento de la pareja, y si así lo fuera no os preocupéis. Porque la pareja se os ve bien, y si así fuera la pareja volvería. A finalizar el mes de agosto os encontraréis mejor. Y se va a solucionar este sentimiento que tenéis, ¿eh? Va a empezar a funcionar todo, va a ponerse todo en marcha, vais a empezar a encontrar esas respuestas, o esas personas necesarias que os van a dar la respuesta. Quizás la misma respuesta está dentro de ti, bueno, pues el caso es que vas a encontrar la forma en que vas a sentirte mejor, en que vas a comprender más cosas, en que esa tristeza se va a ir desvaneciendo. En el amor os veo bien, ¿eh? Y veo una pareja que os quiere, un compañero o un compañera que os quiere. Así que, estar tranquilos, es algo pasajero, aunque esta sensación de abatimiento sí que creo que la lleváis hace mucho tiempo arrastrando. Pero a finalizar el mes de agosto os vais a encontrar mucho mejor, y es como que entráis en ese proceso de que las cosas se van a solucionar, de que vais a empezar a encontrar el modo de solucionarlo, ya sea mediante ayuda o mediante vosotros mismos. Pero se va a solucionar. Para los que no tenéis pareja, os veo algo melancólicos, pero más bien fruto de relaciones anteriores, ¿eh? Melancolía por recordar antiguas relaciones o por miedo a que circunstancias se repitan. Bueno, para los que tenéis este agosto, ¿eh?, me marca algún rollete, me marca algún rollete, pero no es lo que estáis buscando, porque vosotros buscáis un amor duradero, un amor de verdad, ¿eh?, un compañero de vida o compañera de vida. Y bueno, este rollete que viene, pues nada, dejarle un poco claro las intenciones, que es lo que buscáis, claro, porque de buenas a primeras no os vais a decir, oye, que yo quiero una relación eterna, ¿no? Pero bueno, ya me comprendéis, que lo estudiéis bien, que sopeséis a la persona, que lo digo porque es un poco pillino-pillina. Y si vosotros estáis dispuestos a una relación que sea algo pasajera, pues hoy adelante sin problemas. Lo que pasa es que sí que yo lo siento así, veo que sé que necesitáis algo más real, ¿no? Una relación de verdad, una relación con la que soñáis que os llene. Y bueno, no os digo que no os llene, ¿eh?, solo que es una decisión que debéis de meditar y que no os haga daño. Yo lo único que os quiero decir es que no os hagan daño, ¿eh?, simplemente que tengáis las cosas claras. Lo digo porque os veo muy mirando en el pasado, con mucho miedo de no encontrar pareja, o se encuentra que esta no se repita la misma situación que la que tuvisteis, miedo al compromiso por si no sale bien, os veo con mucha inquietud. Os veo muy asustados en ese sentido. Por lo tanto, si viene algún rollete, oye, dices, mira, oye, para este veranito, pues, oye, no está mal, pero si de verdad buscas algo más profundo, sorpésalo bien y que no te enamores, que vivas el momento y que, oye, simplemente es este mes, que hay muchos meses y que la persona que ha de venir para ti seguro que vendrá. O sea, que disfruta del momento, quitaros los miedos y adelante. Para los que estáis trabajando actualmente, me han salido unas cartas estupendas. La verdad es que hay mucho movimiento, incluso hay viajes. Que también me pueden estar hablando de que, del periodo vacacional, ¿no?, que la mayoría de vosotros podéis estar en vacaciones. Pero bueno, aparte de esto, salen viajes por temas de trabajo laboral, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Ingresos económicos, o sea, las veo muy buenas. Para los que tienen un negocio, incluso veo el apoyo de un hombre que aportará mucho a ese negocio. Puede ser como un socio capitalista o que le pueda dar mucha ayuda al negocio que, no sé, que alguien esté buscando una ayuda y esta persona sea un entendido en el tema, les aconseje. El caso es que hay un hombre, ¿eh?, muy preparado, ¿eh?, que les va a venir muy bien. Y para aquellos profesionales que se dediquen al deporte, ¿eh?, que su sustento sea por el deporte, les va a ir genial. Les va a ir súper bien. Por ejemplo, no sé, que el dueño de un gimnasio, ¿no?, que sea autónomo, que tenga un gimnasio, pues le va a ir fantástico. Y para los que se dediquen profesionalmente a ello, también, ¿eh?, los que hagan de su carrera el deporte, también. O sea, en general, lo veo todo muy tranquilo, muy bien, ingresos económicos, lo veo genial. O sea, está tan bien que ni os cuento más. Y para los que estáis en paro, que no estáis trabajando actualmente, ya veo que esto os agobia bastante, ¿eh?, me indican las cartas que llevabais una rachita. Pues veo que os llaman, si os habéis presentado una entrevista de trabajo, os llaman, ¿eh?, veo que os llaman para un trabajo. Y además es un trabajo que no tiene relación con el que estabais haciendo antes. Es otra actividad totalmente distinta. Pero veo muy contentos. Os veo, la verdad, que muy ilusionados y muy bien. Bien, al menos hasta agosto 2014, la verdad es que sí que veo que hayan, que se dé el trabajo para vosotros, ¿eh? La verdad es que, ya os digo, es algo relacionado el trabajo con algo que no hacíais antes, ¿eh? Es un poco que totalmente diferente, distinto a lo que veníais haciendo o veníais haciendo en el pasado. Pero os veo muy contentos, ¿eh? La verdad es que os veo muy contentos. Ah, y para los opositores, las personas que están opositando, pues veo aprobado. O sea, me reflejan las cartas que hay éxito en esas oposiciones. Así que, muy buenas cartas. En el tema de la salud, lo más relevante que me marcan las cartas es que vais a empezar una dieta. O si ya estáis haciendo dieta, en este agosto os va a funcionar muy bien. Pero eso sí, ¿eh? Unida al deporte, ¿eh? Me marca mucho dieta y deporte. Todo unido. Y la verdad es que os vais a encontrar estupendamente. Ya sea porque llevabais una vida sedentaria, porque hayáis decidido empezar una dieta equilibrada. El caso es que os va a ir muy bien. Y os veo muy contentos, ¿eh? Perfecto. Bueno, pececillos y pececillas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y muchas gracias por escucharme. ¡Gracias!